...del Colegio Médico de la Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores Damos inicio a su programa Doctor TV Programa 632 en este viernes 21 de diciembre por la nueva televisión universitaria Debemos iniciar esta noche siempre con el agradecimiento respectivo a nuestros queridos auspiciadores Pues la recomendación que tenemos por parte del programa Doctor TV hacia todos nuestros televidentes Es la atención médica en las diferentes especialidades A través de la clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin Que se encuentra ubicado en la ciudad del Alto, Villa Dolores, calle Constantino de Medina Cerca a la Plaza Zurdo y de Padilla Ustedes se podrán comunicar ante cualquier emergencia o circunstancia a los teléfonos 281-1744 O al 281-2439 La atención en las diferentes especialidades como ser Medicina interna, reumatología, ginecología, pediatría, proctología, cardiología, terapia intensiva, dermatología, neumología, gastroenterología, traumatología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía laparoscópica, cirugía maxilofacial, cirugía plástica Porque la recomendación que ofrece el programa Doctor TV en la atención médica es la clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin Muy importante las consideraciones y conocimiento para todos nuestros televidentes Usted señor televidente tiene que estar consciente de la hidratación diaria de 2 litros Y la mejor manera de hacerlo es a través de Alpura 100% agua de mesa purificada Ustedes podrán encontrar la variedad que presenta Alpura ya sea para el domicilio, para las oficinas, para las comerciales Pues usted podrá hacer sus pedidos a los teléfonos 272-1887 o al celular 605-02-497 Porque es la mejor presentación que te ofrece Alpura Para que tú puedas consumir agua 2 litros al día a través de Alpura 100% agua purificada El programa Doctor TV siempre está atento ante la prevención en el tema de la salud Y es muy importante que usted pueda tener las atenciones correspondientes y la atención médica respectiva a través de Hospital Corazón de Jesús De las redes hospitales Adolfo Colpin Se encuentra ubicado en Villa Jesús del Gran Poder, El Kenco, siendo específico entre las calles 2 y 3 Para cualquier emergencia ustedes se podrán comunicar a los teléfonos 285-0701 o al 285-0137 Es muy importante el tema de la salud, no deje pasar más el tiempo entre los síntomas, patologías y recaiga en complicaciones Es importante el tema de la salud y usted puede hacerse un estudio a través de Hospital Corazón de Jesús de las redes hospitales Adolfo Colpin Nos encontramos en la época de fin de año Muchas familias, oficinas ya se encuentran planificando los eventos que tendrán en la gestión 2019 Pues Doctor TV te ofrece la mejor recomendación Que es Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz Que se encuentra ubicado en Obrajes entre calles 13 y 14, lado Costanerita, número 6026 Es muy importante que usted, señor televidente, pueda planificar para no perder la fecha estimada Para lo cual es mejor que usted realice la reserva a los celulares 735-84-224 o al 698-58-886 Porque es muy importante que usted vaya planificando los eventos que tendrá en la gestión 2019 Y la recomendación que le ofrece es el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz Muy importante que la interrelación con nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales Ustedes podrán ver las transmisiones que realizamos en vivo en cada programa A través de nuestra fanpage en Facebook con Doctor TV La Paz Si no pudieron ver los programas anteriores, pues lo podrán hacer a través de YouTube con Doctor TV La Paz Y ante cualquier consulta o sugerencia, ustedes podrán comunicarse a nuestro correo electrónico DoctorTV2014.com Durante el programa, usted se podrá comunicar a nuestra línea telefónica el 244-3413 Para cualquier consulta correspondiente De esta manera tenemos que ya dar inicio con la presencia del Doctor Ricardo Landívar Muy buenas noches Doctor, bienvenido Querido Cris, un gusto estar nuevamente amigos en sus pantallas Hoy un día importante, 21, ya nos acercamos a las fiestas de Navidad, Año Nuevo Y hacer una recopilación de todo lo que ha sido el programa de todo este tiempo En estos ambientes del canal universitario Es importante tener en cuenta que hemos estado con distintos colegas Distintos especialistas con los cuales hemos tenido el contacto Para conocer un poco más de lo que se sabe En las diferentes instituciones, en las diferentes especialidades Y hoy en día que venimos, digamos, sopesando Un problema, yo diría mayúsculo Que es el lanzamiento del Seguro Único Universal de Salud No estamos en desacuerdo Eso es fundamental He escuchado muchas entrevistas en Panamericana, radios y otras emisoras Y hay mucha gente política que menciona que los médicos estamos en contra Estamos en contra, sí, de que se dé una mala atención al paciente No teniendo los recursos humanos No teniendo los insumos No teniendo la infraestructura adecuada Y no teniendo medicamentos A eso sí nos oponemos Yo creo que como gente técnica que trabajamos profesional en el área de salud Hemos visto por conveniente hacer un estudio Sobre lo que trata el Seguro Único Universal Sus positividades, sus negatividades Creemos que hoy en día lanzarlo así Simplemente lanzarlo por un afán electoralista Pues provoca y va a provocar en el país Una convulsión total en cuanto se refiere a salud ¿Convulsión total en lo referente a qué? Ustedes muy bien saben que en la parte de salud pública Hay mucha gente que asiste al hospital En este caso hospital general de tercer nivel Que viene de las provincias Viene de la misma ciudad Y muchas veces tiene que estar en el suelo Tiene que ser atendido en el suelo Y hay fotos Fotos que demuestran aquello Y no hay camas en las diferentes salas No hay camas porque todas están llenas Entonces muchas veces el paciente tiene que entrar a cama caliente Que decimos que es rápidamente Sale un paciente externado con alta Tienen que hacer la limpieza rápida Cambiar sábanas y todo Y volver a internar a otro paciente Imagínense aquello Se supone que de la población que tenemos hoy en día Que va a la seguridad social O al sector público a hacerse atender Van a aumentar casi 5 millones De pacientes que van a solicitar Y pedir que la atención sea gratuita Que los medicamentos sean gratuitos Que los exámenes de laboratorio O gabinetes sean gratuitos Podríamos soportar nosotros Y podrá soportar el gobierno Con el dinero que está dando A esa avalancha de gente Que va a venir a los hospitales Para requerir atención médica Yo les pregunto Y esperemos que de acá a 6 meses Este seguro no fracase Porque es muy importante Tener en cuenta esto De todas maneras Esa ha sido la introducción del programa Esperemos que en los próximos días Ya se definan Cosas muy positivas Para el país En cuanto a salud Muy buenas tardes Al doctor Larrea Que está con nosotros En el otro set Muy buenas noches Doctor Landívar Si efectivamente Usted decía lo correcto Este pues seguro Que hoy día Yo quiero mostrar unas imágenes Doctor Que hemos ido recopilando Justamente de lo que era El año 2015 Y 2016 Estamos hablando Hay un personaje Que usted lo va a conocer O lo va a reconocer Digamos así No se si tiene las imágenes En control central Por favor Leito Ahí está Esta es la reunión Que tuvimos con el padre Mateo Ahí está Ustedes lo pueden ver A la derecha Justamente a la izquierda De sus pantallas De la parte central Y con este personaje Que es el padre Mateo Pues nosotros Habíamos hecho Una campaña De pedir el 10% De presupuesto para salud Si vamos A la otra imagen Por favor Leito Esto se había presentado A la cámara De senadores De la cámara De diputados Justamente Para pedir ese 10% De incremento Al presupuesto De salud Donde participaban Municipios Gobernaciones Lo que eran Ya La parte territorial Y el gobierno central La siguiente por favor Estuvimos ahí Haciendo una conferencia De prensa Luego de haber Pedido Solicitado Y si seguimos La siguiente Habíamos realizado Ya Ahí está el padre Mateo La siguiente Y habíamos realizado Justamente esto De decir El 10% En la mano Y habíamos hecho Manitos Con el 10% De lo que es Presupuesto para salud Y ahí salimos En una marcha Totalmente pacífica Por la acera Del Prado Nos estamos recordando Al año 2015 Y miren Hoy día Ahí están las declaraciones Cuando nosotros Pedimos No sé si pueden Ampliar esa parte De las declaraciones Pero ahí Alguien Si no me equivoco Era un ministro De estado Que decía Los médicos Están queriendo Matar a la salud Y Textual O sea Si ustedes Si me amplían La imagen Por favor Yo voy a dar Lectura de toda Esa partecita Y justamente Era Que Los La parte Del gobierno Decía que El presupuesto De salud Era del 11.5% Que nosotros Más bien Lo que queríamos Era matar A la salud De la población Que el Padre Mateo Quería matar A la salud De la población Imagínense Esas declaraciones Ahí está Padre Mateo Retera que el presupuesto Para la salud Es del 6.2% Y envía Una propuesta Hasta el Papa Hasta su santidad El Papa Y ahí está la fecha Justamente Del 2015 Si no me equivoco Ahí está la fecha Pero quiero decirles Miren Ahí está El 6.2% Hoy día En el país Si en ese momento Pedíamos el 10% Porque el Padre Mateo Pues lo que hacía Era ayudar A los niños Con cáncer En Santa Cruz Y justamente Lo que se pedía Es para Que nosotros Podamos ampliar Todas Estas prestaciones Y para que realmente Podamos dar un poco De mejor salud A todo lo que era Infraestructura Equipamiento Y todo lo que es Esto que se refiere A lo que tiene que darse A una población Pero ahí El ministro Quintana Si no me equivoco Decía que era El 11.5% Y hoy día Nos enteramos La realidad ¿No es cierto? O sea Los profesionales No habíamos estado Equivocados Y ahí está Las mentiras Que poco a poco Van saliendo Vamos para abajo Por favor Leito Hacia arriba Para ver el titular Para ver el titular Y ahí está Hoy día ¿Cuánto es el incremento De lo que pedíamos El año 2015 De lo que pedíamos Al 10% De 6.2% Hoy día El Estado Plurinacional El que invierte Tanto en salud Para el país Ha incrementado A 6.5% Y nosotros Les habíamos dicho 200 millones De dólares Es ese porcentaje Es el 1% Eso El 0.5% Y nosotros Hemos dicho Que lo que se Necesita incrementar En este momento Es 2.200 millones Entonces Usted querido Televidente Saque sus conclusiones ¿Quién le miente Al país? Y cómo se quiere Hacer sostenible Un seguro universal Con esa cantidad Imagínense Si con 6.2% No podemos dar salud A los bolivianos Con 6.5% Peor pues Y eso es lo que Nosotros le queremos Decir a ustedes Las condiciones En las que están Nuestros hospitales Es pésima Y hoy día No es que estemos En contra Y si hay muchos Que apoyan A este gobierno Por lo menos Reaccionen En este porcentaje Ahí están Las cifras Lo hablan claramente Por lo tanto Aquí están Estas son imágenes De archivo Son imágenes De lo que se refiere A medios De comunicación Pueden entrar Ustedes En el internet Para ir a ver Todas estas fechas Y ahí está La verdadera realidad Nos habían estado Mintiendo Que era el 11.5% Y cuando hemos salido Para que aumenten El 10% Nos decían Que más bien Nos estaban dando 1% Más 11% Ahí están Los medios De comunicación Por lo tanto No tiene que ver La memoria tan frágil Para decir Que hoy día Podemos sostener Este seguro Ahora ya saben De dónde La parte técnica Actúa Querido televidente Ahora ya saben Cómo se sacan Los resultados Cómo se van sacando Lo que refiere A propuestas técnicas Entonces nosotros Queremos decirles Que realmente Ya basta de mentiras Nosotros queremos Actuar Para que usted Querido televidente Tenga seguro Gratuito Y que si va A un establecimiento Tiene que darle Ahí sus medicamentos Pues agarren Y le den todos Sus medicamentos En todo Y no le cubren Un peso Y si usted Quiere seguir Con los ojos vendados Mañana no nos eche La culpa Porque aquí Estamos recopilando Toda la información Estamos viendo El proyecto Que dejó El padre Mateo Para ver Si coincide También con los datos Que nosotros Estamos manejando Porque el padre Mateo Dejó una propuesta Y justamente Era que El 10% Se ha incrementado No solamente Por el gobierno Sino por los municipios Las gobernaciones Y las entidades Territoriales de base Entonces Esa es la verdadera La verdadera realidad Doctor Landívar Queríamos Antes de Que llegue La noche buena Pues darles Esta noticia Para que ustedes Vean que Los profesionales En salud No estamos mintiendo Y es insostenible Con ese 0.3% Que este gran gobierno Nos está incrementando En salud Doctor Es así Querido doctor Larrea Y al inicio Del programa Habíamos mencionado Esto Habíamos dicho Que Pese a que Toda la parte Técnica Profesional De salud Está haciendo Ver a este gobierno Y a la población Que este dinero No alcanza Que los hospitales Están Totalmente Abarrotados De pacientes Con deficiencias Muy importantes El gobierno Insiste Las autoridades Insisten Y veremos En el transcurso De los días Semanas Como se desarrolla El trabajo Con toda la población Que va A requerir Va a exigir Yo creo que exija También al gobierno Que cuando no hay Un paracetamol Una aspirina Pues no vayan A reclamar Al médico Reclamen A las autoridades Que están imponiendo Este seguro Que va A provocar El colapso De toda La parte De salud Del país Si con ese Presupuesto Doctor Tenemos estas imágenes Imagínese Con el 0.3% La verdad Es un crimen Como ellos decían Están queriendo matar Más bien a la salud De la población Bueno Ya tenemos a nuestra invitada Doctor Y pues ya Vamos a ir cambiando De tema Porque está Una invitada De mucha talla La presidenta De la sociedad Boliviana De endocrinología Luego del corte Le parece Si la entrevistamos Perfecto Nos vamos a un corte Amigos televidentes Y luego volvemos ¡Suscríbete! Ya vuelve Doctor TV El centro de eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial Con sus nuevas y modernas instalaciones Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obraques Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 O visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico Clínica de Especialidades Adolfo Colvin Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general Cirugía general y laparoscópica Pediatría, ginecología y obstetricia Cardiología, otorrinolaringología Traumatología y ortopedia Odontología integral y demás especialidades Ecografía, rayos X Farmacia y laboratorio las 24 horas Dirección calle Constantino de Medina, número 250 Zona Vía Dolores, El Alto Continuamos con Doctor TV Y volvemos a sus pantallas, amigos televidentes Bueno, vamos a hacer un poquito de asepsia, antisepsia Para evitar contaminar a nuestra invitada Porque muchas veces tocamos perillas Tocamos objetos que pueden estar contaminados Por personas que están cursando algún tipo de enfermedad Sobre todo respiratoria Y son las manos en realidad Las que transmiten en cierta medida Los diferentes microorganismos, bacterias, virus Uno se lleva a la boca Puede ser un alimento Puede ser en todo caso La mano Y se están introduciendo los gérmenes Es por eso que nosotros siempre en el programa hacemos Y esto le voy a también A dotar a la doctora Virginia Verdeja Pardo Virginia Pardo, perdón Es... Siempre me confundo, Vicky Porque tenemos muchos colegas Y muchos nombres que a veces son similares Pero, Virginia Pardo Presidenta de la Sociedad de Endocrinología Nacional Hoy en día Endocrinología Una ciencia, una especialidad Muy importante Dentro del quehacer médico Dentro del quehacer de salud Viene a ser una de las especialidades Que pues tiene mucha relevancia En la parte del metabolismo Y esto yo creo que es importante mencionar Porque hoy en día La endocrinología Viene de menos a más Digamos No se cuenta con muchos especialistas en el medio Carencia de instituciones donde se haga la especialidad Medicamentos que a veces no existen Exámenes de laboratorio De gabinete Que muchas veces son únicos lugares Son pocos en la parte del país Y tienen pues que ver con esto Mucha, mucha de la población en general En todo caso Te vamos a preguntar ¿Qué es la endocrinología? ¿Qué partes comprende? Buenas noches a los televidentes Del canal universitario Agradecerte por la invitación Nuevamente Ricardo La invitación que nos has hecho A ver ¿Qué es la endocrinología? La endocrinología Es una parte Un capítulo de la medicina interna Que se ocupa De la Del estudio Y que se ocupa De todas las patologías Que incluyen Todas las glándulas De secreción interna Las glándulas endocrinas Del organismo Vienen distribuidas Estas glándulas En diferentes Lugares del organismo Como comenzando Por la cabeza Tenemos el hipotálamo La hipófisis La tiroides Es muy conocida Y famosa El páncreas Las glándulas Suprarrenales Los testículos En el varón Los ovarios En la mujer Y muchas Y muchas otras Células Que también Producen Hormonas Importante aquello Porque evidentemente La endocrinología Una especialidad Muy Yo diría De mucho cuidado Porque se Dosifican Pequeñas cantidades De hormonas Medicamentos Igualmente Hoy en día Con cuantos Con cuantas instituciones Tenemos en el país Más o menos Tú que conoces ahora Como Presidente De la sociedad Nacional De endocrinología Cuantas instituciones Están formando Gente O profesionales En esta especialidad Muy poco Estamos Realmente al inicio De la residencia Médica O formación De endocrinólogos En Bolivia Aquí en La Paz Solamente Tenemos Un segundo Especialista Que En el Hospital Obrero De la Caja Nacional En la ciudad De Santa Cruz Tenemos el hospital Japonés Y la Caja Petrolera Que deben Estar En una Segunda O tercera Generación Recién De egresados De endocrinología En nuestro país Entonces Estamos Muy Muy al inicio De la De la especialidad O de la formación De especialistas En Bolivia A nivel nacional Somos Muy pocos Y las condiciones No tenemos Condiciones Realmente Porque somos Muy pocos Necesitamos En realidad Servicios De endocrinología Capaces De formar Gente ¿No? Cosa Con la que En este momento Recién Estamos tratando De organizar En los diferentes Nosocomios Hospitales O centros Servicios De endocrinología Como para poder Comenzar Si En La Paz Tenemos el hospital Obrero Y como ya les mencioné En Santa Cruz El hospital Japonés Y la Caja Petrolera Es así que Queremos comenzar Un seguro Universal O dar seguro Universal Con pocos Especialistas En este caso Son muy pocos Y generalmente Muchos de los Colegas Que ingresan Son médicos Generales Se van afuera Se van afuera A hacer la especialidad Te quiero preguntar ¿Qué países Más o menos Tú También que has estado En este medio De países extranjeros Donde se forman ¿Qué países Están digamos Dando una buena formación Y sobre todo ¿Cuánto le cuesta A esa persona A ese colega Formarse Tres o cuatro años De especialidad Muy aparte Amigos televidentes De haber egresado O haber terminado Los seis años De medicina A ver Prácticamente En todos A nivel De Latinoamérica De Sudamérica En todos Los países Que nos circundan Hablaremos De Perú Chile Argentina Brasil Y demás Forman México Es uno De los puntales Para la formación De endocrinólogos Hay muchos Endocrinólogos Chile también Y en Europa También varios países Yo tengo la experiencia De haber hecho La especialidad En Italia En la Universidad De Pavia Que es una de las Universidades más Antiguas del mundo Ahora En cuanto al Al precio Que tú me dices ¿Cuánto cuesta? No tengo idea Pero todo Le cuesta Al profesional Boliviano Que sale Al extranjero A hacer La especialidad De endocrinología ¿En qué estamos A nivel De Bolivia? En Bolivia ¿En qué estamos A nivel De la sociedad Boliviana? Estamos Prácticamente Poniendo Las Haciendo Los estatutos Y los reglamentos Para ver Los años De duración De la especialidad De endocrinología En Bolivia ¿En base a qué? En base A los Estatutos Del colegio Médico Y del Cridaí Que es una Institución Que se ocupa De esto ¿No? Ahora Una cosa Muy importante Que tenemos Que Mencionar En relación A endocrinología O a la especialidad De endocrinología Que es Endocrinología Metabolismo Y nutrición No nos olvidemos Que los Endocrinólogos Atendemos Una de las Enfermedades Prevalentes No solamente A nivel De Bolivia No solamente A nivel De Sudamérica A nivel Del mundo Que es La diabetes Que ha sido La llamada La epidemia Del siglo XXI ¿No? Y evidentemente Tenemos muy pocos Muy pocos Especialistas En endocrinología A nivel De nuestro país Entonces ¿A qué es Lo que estamos Que nos genera Esta situación A que Cualquiera Pueda O se atreva A En realidad A manejar La diabetes Y no siempre Con buenos resultados No siempre Con buenos criterios ¿No? Esa En realidad Es Actualmente La realidad De la De la De la especialidad De endocrinología En Bolivia Correcto Sí Muchas veces Teniendo en cuenta Que no existen Lugares de formación En nuestro país Sobre todo No, existen Existen Dos o tres O la cantidad Que debería haber ¿Verdad? Así es Porque si nosotros Contemplamos Que hoy en día Egresan médicos De diversas universidades Privadas Universidades Del estado Tenemos un caudal De profesionales Que muchos de ellos Quieren hacer endocrinología Pero no existe La cantidad De los cupos Que puede hacer Y esto no genera Tampoco O sea No se genera Tras año Porque hemos visto Que en estos años Que han pasado Son muy pocos Los egresados En nuestro país En la parte De endocrinología Pero Podemos hablar Algo De lo que Hoy en día Tenemos el problema De los medicamentos Muchos medicamentos Que los hay En el exterior No los tenemos acá Puede ser Por el costo La dificultad De traerlos Pero en diabetes Hay diversos Que como especialistas No los vemos Muchos Que se hablan En diferentes Congresos afuera Pero lamentablemente Son muy pocos Los pacientes Que se hacen traer Ya sea Por algún familiar Pero no los pueden Adquirir en las farmacias Porque no existen Como la diabetes También es una Enfermedad prevalente En nuestro país Que es lo que tenemos En el listado Básico De medicamentos Que emitida Por el Ministerio De Salud En realidad Tenemos solamente Dos tipos De tabletas Para tratar La diabetes Y bueno Tenemos la insulina Y últimamente Después de grandes De grandes luchas Y demás Hemos logrado Finalmente Que entre otro tipo De insulina más Que es la insulina Análoga Menos mal Pero en cuanto A tabletas O sea Este grupo De medicamentos Que se llaman Los antidiabéticos Orales Realmente Estamos muy Pero muy pobres Y como tú dices Ya los nuevos Protocolos Y las nuevas formas De tratamiento Para la diabetes Que nos llegan Nos llegan de afuera Prácticamente Estos nuestros Dos medicamentos Ya resultan obsoletos Y estamos En esas condiciones Claro En realidad Podemos conseguir Otros dos más De afuera O dentro del país Pero evidentemente Los precios son Exorbitantes Están fuera del alcance De los pacientes Se supone Que un paciente diabético Es un Paciente Que está cursando Con una enfermedad Crónica No transmisible De por vida Y esto lleva Un costo Un costo Agregado A la canasta Familiar Digamos En todo caso Y bueno Y cuando vienen Los pacientes A la consulta Me dicen Pucha Casi Se me ha ido 400 o 500 Bolivianos En medicamentos Simplemente Medicamentos Muy aparte Estarán los laboratorios Y otras cosas Pero en sí Doctora ¿Qué vamos a hacer En lo referente Ya al futuro? ¿Cómo ve la parte De la formación De recursos humanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar Como sociedad? ¿Como colegio médico? ¿Cuál sería El planteamiento Que usted tiene Para mejorar esto? O sea Primero Tener mayores Recursos humanos Y también Contar Con los espacios O la infraestructura Que se necesita En todas las instituciones No solamente Hablando De la seguridad social Sino también El sector público ¿Cuál es el problema? En primer lugar Como sociedad boliviana De endocrinología Lo que estamos haciendo En primer lugar Es ponernos de acuerdo Y empezar a elaborar O coordinar Más que todo Para sacar los estatutos En base Al reglamento Que ya está escrito Por Del colegio médico Y De esta otra institución Que es el CRIDAE Es fundamental Tener estatutos Y normas Bien escritas Y para que sea Un solo programa El que se aplique En todos O en cualquier hospital Que quiera De todo el país Que quiera Formar Especialistas En endocrinología Ese es El primer punto Y es fundamental Estamos en eso Estamos elaborando Estamos elaborando Esos Estatutos En segundo lugar Que es lo que Necesitamos Más 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 Especialistas Porque lo Lo que tenemos Que crear En los diferentes Hospitales Especialmente En los hospitales Más grandes Son Servicios De endocrinología Pero con la cantidad De endocrinólogos Que tenemos En los hospitales Es imposible Y con la cantidad De pacientes Que tenemos Que atender También Pero estamos En eso Y en este año Por lo menos Uno de los principales Objetivos De la sociedad Boliviana De endocrinología Son estos Los estatutos De Para la formación De endocrinólogos En Bolivia Y para que el mismo Programa Y las mismas Condiciones Sean Las mismas En todo el país Y en todos Los hospitales Tengan Un solo Tipo De estatuto Muy bien Estamos con el doctor Larrea ¿Alguna pregunta doctor? La verdad Esa es la realidad Que tenemos Doctor Landívar Y lo que decía La doctora La formación De endocrinólogos En el país Es realmente Deficiente No tenemos Muchos endocrinólogos ¿Cuántos Exactamente En La Paz Doctora No he captado bien El dato ¿Cuántos endocrinólogos Tenemos en la ciudad De La Paz? Activos 14 Imagínense 14 Endocrinólogos Para más de Dos millones De habitantes Aquí en la ciudad De La Paz Y a nivel nacional Doctora ¿Tendrá los datos Más o menos ¿Cuántos hay? No llegamos a 60 Bueno 60 Para 10 millones De habitantes Más de 10 millones De habitantes Esa es la realidad Doctor Landívar Y yo quería Justamente Estaba buscando La publicación Del padre Mateo De esta Publicación Que se hace Y con lo que dice La doctora Pues se corrobora Todo lo que está pasando En salud Y yo quería leer Estas palabras Esto por si acaso Si ustedes quieren Tener Pueden ustedes Entrar en el periódico Y ver Del 12 de junio Del 2015 Y dice El padre Mateo Reitera que El presupuesto Para salud Es del 6.2% Y envía propuesta Al papa El sacerdote Mateo Bautista Reiteró Hoy que el presupuesto Para salud Es del 6.2% Y no del 11.5% Como aseguró El gobierno Que ayer Lo acusó De pretender Matar a la gente Ya que la iniciativa Buscaría Reducir estos recursos Y lo que habíamos Puesto en subrayado No sé si lo puede poner En el estudio central Dice Quintana respondió Ayer a la iniciativa Del sacerdote Asegurando que El presupuesto Para salud Es del 11.5% Y lo acusó De pretender Matar a la población Y disfrazar Intereses ocultos En una sotana No es nada noble Disfrazar intereses ocultos En una sotana Nada noble Porque denigra La majestad De un oficio noble Como es el sacerdocio Afirmó Entonces Ahí están pues Las declaraciones Que nosotros Hoy día estamos viendo Y estamos Rememorando para usted Esto es lo que se necesitaba Ese año El 2015 Y pues El padre Mateo Ya alertó Sobre esto En una de las declaraciones Del padre Mateo Doctor Landiva Dice El padre Mateo Mantuvo Desde Santa Cruz Suposición De que el presupuesto Solo llega al 6.2% ¿Cómo puede ser Que las autores Digan que la salud Se lleva el 11.5% Si ocurriera esto Ustedes creen Que en La Paz Tendríamos una bomba De cobalto Que es superada En 50 años Por Europa O que los enfermos Estén clamando Por un generador De gas Cuestionó Entonces Ahí está doctor Y no solamente Es en este tema Es en el tema También De la parte Endocrinológica Si es una parte Solamente Estamos hablando De una sola especialidad Que hablar Sobre el cáncer Que hablar Sobre el problema De las infecciones En este caso Como la tuberculosis Por desnutrición Que hablar Sobre otras Patologías cardiológicas En todo caso Yo creo Imagínese Imagínese O colocar Endocrinología pediátrica Simplemente un stent Simplemente un stent Coronario ¿Cuánto cuesta? ¿Podrá el gobierno Pagar entre 7 mil 8 mil dólares Para un solo paciente? Veremos Doctora Endocrinólogas pediatras ¿Cuántos tenemos? En La Paz 3 En La Paz 3 Santa Cruz Una Debemos tener Unas 20 A nivel nacional 20 A nivel nacional Imagínese 20 endocrinólogos Pediatras Para una población De 2 millones De habitantes Y desde el 1 de enero Salud gratuita Para todos Solamente Yo que quiero Que vamos a ir Más datos Teniendo con ustedes Para que ustedes Realmente vean Que lo que les decimos No es falso Doctor Landívar Ya No vamos a despedir Vamos a estar Vamos a seguir Todavía Algo más Que quería Sí, algo más Pero también Lo que no nos tenemos Que olvidar Es lo siguiente Que la diabetes Fundamentalmente La tenemos que enfocar Desde las complicaciones Desde el punto de vista De las complicaciones Crónicas Que nos puede Que nos puede provocar Y estamos hablando De la principal complicación Que es la diálisis Por una insuficiencia renal Producida por la Por la Diabetes Diabetes Es cuántas Unidades De diálisis Tenemos Y cuántas Y cuántos pacientes Que necesitan ser Dializados Entonces No sé qué vamos a hacer Doctor ¿Qué le parecían Esos datos? El gobierno Le decía al padre Que estaba matando Que quería matar A la gente Y ahora 6.5% Se vive de mentiras Doctor Se vive de mentiras En este país Y lamentablemente Este gobierno Miente a la población Y la población Tiene que darse cuenta No es que el médico Quiera Deivindicarse En cuanto a salarios Nada Lo que estamos diciendo Es Que queremos Dar una atención Digna De calidad En todas las especialidades No estamos hablando De medicina general Ojo Estamos hablando De las especialidades Porque muchos pacientes Ya vienen con cuadros Diagnosticados Y que tienen que ser tratados Por especialistas Y veremos en el futuro Imagínense 2015 16 17 18 3 años Que no se ha hecho nada Y con nosotros Desde el año 2010 Que no se hace nada En salud Vámonos al corte Y luego volvemos ya Con algo que tenemos Preparado para ustedes ¿Le parece Doctor Landívar? Vamos a Ya vuelve Doctor TV El centro de eventos Y convenciones Es la opción ideal Para realizar Esa celebración especial Con sus nuevas Y modernas instalaciones Equipamiento audiovisual Tanto en sonido Como en pantallas De video wall Para todo tipo de eventos Servicio personalizado Para el éxito De su acontecimiento Excelente ubicación Avenida Costanerita Número 13 60 Entre calles 13 y 14 De Obrajes Contáctanos A los teléfonos 698 58 886 735 84 224 O visítenos En Facebook Centro de eventos Colegio médico Hospital Corazón de Jesús 27 años de experiencia Buscamos la excelencia En la calidad de atención Médicos especialistas Presenciales en emergencias Terapia intensiva Intermedia Periátrica Cirugía general Anestesiología Pediatría y ginecología Un equipo humano comprometido Capaz de resolver enfermedades complejas En traumatología Odontología Medicina interna Urología Neurocirugía Y fisioterapia Apoyados en el diagnóstico con tomografía Rayos X Laboratorio Farmacia y ambulancia Farmacia y ambulancia a las 24 horas Hospital Corazón de Jesús Siempre velando por la salud de nuestros pacientes Estamos ubicados en la ciudad del Alto Zona Erkenco Entrando por la zona franca Teléfono 285 0701 Continuamos con Doctor TV ¡MURABIA! 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 Bueno, ya estamos atornados a los hogares, miren, estamos ya con lo que se refiere celebrar. Esto es anticipar porque el día lunes tendremos un programa grabado porque ya es vísperas de la noche buena. Entonces nosotros queremos hacer un agradecimiento a todos, doctor Landívar, estamos ya con parte del equipo que siempre ha estado en Doctor TV. Sí, estamos con todo el equipo de producción, importante aquello porque son todas las personas que trabajan con nosotros lunes, miércoles y viernes dando y ofreciendo la programación y la salud. Estamos con todos, doctor. Bueno, sí, falta acá, no está la doctora Rosario Martínez que es parte del equipo de Doctor TV y pues lo que nosotros queremos decirles a la doctora que está de viaje pues ya estará con nosotros para recibir el año nuevo. Pero yo tengo acá a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, a Fabián, vente por acá más acá, Fabián, está con su hijo. ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto, está con Ernesto. Es un gusto que ustedes nos hayan colaborado en el año 2018 y pues un mensaje por Orto Sistema. Bueno, muchas gracias, doctor Larrea. Todo el equipo de Doctor TV, muy agradecido por ser parte, siempre invitado a ser parte de Doctor TV. Bueno, desear a todas las familias un feliz año nuevo, una feliz Navidad, que pasen al lado de su familia, de todos los seres que los aman y desearles todo lo mejor, un próspero año 2019 y siempre en compañía, deseando que siempre estén en compañía. Bueno, gracias, Fabián, y esperemos que el año 2019 también estén con nosotros para que la población sepa que tenemos tecnología de punto. Así es, vamos a continuar con Doctor TV. Bueno, para nosotros tú tienes también invitado allá, Fabián. que él también trabaja con nosotros en el Colegio Médico, parte del Consejo, parte de la organización de muchas veces la Brigada Médica, trabajar con la Brigada Médica, que es parte del Colegio Médico, en todas las atenciones, desastres que ha habido, problemas que ha tenido la población. Doctor, ¿cómo es eso? Sí, muy buenas noches a toda la audiencia de Doctor TV. Bueno, pues muy complacido de poder estar y honrándome en el programa. Y bueno, desearles a toda la familia que paseña y boliviana que pueda reinar la paz, el amor, sobre todo la felicidad en sus hogares. Muchas gracias, Fabián. La verdad es un gusto estar acá con parte del equipo. Pero yo voy a empezar por Cristian. Me voy a ir a aquel lado, Cristiancito, que es parte también del equipo de Doctor TV. Se ha incorporado esta gestión, pero la verdad, las ganas, la juventud que tiene Cristian, la motivación hace que el programa vaya adelante. Cristian, tu mensaje de fin de año. Gracias a todo el equipo de Doctor TV, al Doctor Luis Larrea, al Doctor Ricardo Landívar, quienes me dieron la oportunidad de esta gestión, de brindar esta labor y desempeñar más funciones y hacer que este programa siga adelante y por muchos años más. Realmente deseo a todas las familias de nuestros televidentes queridos mandar el mensaje, siempre el tema de salud, que siempre estén abriendo sus corazones, llenándolos de paz, de valores, de mucho amor, alegría y que Dios mande y colme de bendiciones sus hogares con mucha salud, mucha tranquilidad. Así que los mejores deseos de parte de mi persona y de parte del equipo de Doctor TV. Gracias a todos y muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Cristian. Vamos a pasar a quien hace todo lo que es lo que ustedes ven en cámaras, en diseño, a Luchito. Luchito Flores, felicidades y tu mensaje. Muy buenas noches a toda la familia boliviana y deseales en estas fiestas de fin de año, Navidad, que Diosito bendiga a toda la familia boliviana, que todos sus deseos se hagan realidad y que el próximo año sea de mucha esperanza para la familia. Quiero agradecer también al programa por darnos esta oportunidad de aprender. Yo he aprendido bastante mucho con el programa sobre temas de salud y cómo apoyamos a la gente en temas para brindarles apoyo. Gracias, Luchito. Y está también alguien que ha sido una pionera con nosotros. Hemos empezado en Fides TV, estamos trabajando con ella actualmente, a la licenciada Magalí Herbas. Gracias, Magalí, por todo el apoyo. Y siempre, ella es la que coordina todo lo que es esto que es para ustedes, Doctor TV. Muchas gracias, Doctor. Primero, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Y es verdad, desde el 2013 que Doctor TV salió primero en Fides TV, luego gracias a Televisión Universitaria que nos acogió en esta nueva casa televisiva y tratando siempre de informar y de dar a la población, informar sobre temas de salud, que es lo más importante. Quiero hacer llegar un abrazo a todos los bolivianos, a todos que en esta Navidad tengan una linda noche buena, que es una noche de mucha esperanza, mucha salud y mucha luz. Y que nuestros ángeles siempre nos protejan a todos y les mando un abrazo de luz. Muchas felicidades. Muy bien, ese mensaje de nuestra licenciada. Y también queremos darle la palabra a la Doctora Virginia Pardo, quien va a hacer también llegar sus palabras a la población boliviana. Yo lo único que deseo para todo el pueblo boliviano en el 2019 son mejores condiciones de salud. Muchísimas gracias, Doctora. Yo no sé si puede venir Leo. Leito, puedes pasarte así, repito, por acá, hasta mientras el Doctor Landívar, que es nuestro conductor, pues tiene que dar también las palabras. Doctor Landívar. Bueno, amigos televidentes, este es un programa creado pensando en la población boliviana, en la Paseña, sobre todo, y población alteña. Hemos querido crear este programa que salga al aire para informar, educar sobre salud y hacer conocer a la población que cómo es importante cuidar, hacer la prevención. Han pasado por los estudios muchos especialistas hablando de diferentes temas que son el acontecer de todos los días en los hospitales. Y es de esa manera que hemos querido orientar sobre todo a esta población de la terminología médica, de los temas de tratamiento, diagnóstico. Yo creo que el programa, en cierta medida, el fin que tiene es de brindar asesoramiento, orientación a la población. Para esta, nuestra población de la Paseña y el Alto y todas las provincias, mil felicidades en este año, o sea, en esta Navidad, y el próximo año 2019 que sea de éxito, prosperidad y amor. Mil felicidades, familia boliviana. Bueno, gracias, doctor Lundívar. La verdad, Leo, que está en control central en todo lo que es Fitcher, también a nombre de él, también mil felicidades. No sé si va a venir, pero después del programa ya vamos a ver también cómo hablamos con Leito. Yo quiero, la verdad, primero agradecer a todos los camarógrafos del canal, al director de Televisión Universitaria, el licenciado Leonardo Molinedo, quien ha confiado en nosotros. Sin pensar, estamos cinco años, cuatro años acá. Cuatro años en Televisión Universitaria. Gracias al señor rector, al magnífico rector, el doctor Waldo Alvaro Zim, por acogernos en la casa televisiva. Les queremos decir que vamos a estar una gestión más, 2019 acá en Televisión Universitaria, y trataremos de dar más sorpresas. Nos faltan todavía cosas que tenemos que implementar. Queremos ser el primer programa de medicina con profesionales a la altura que usted se merece y que usted también esté informado de todo lo que es lo que decía el doctor, la actualidad, la prevención y que sepa de las enfermedades. Yo quiero mandar un saludo a todas las familias bolivianas en esta noche buena, el día 24 en la noche, que pasen juntos, que realmente, niño Dios, bendiga a cada uno de sus hogares, a todos los profesionales de todo lo que es el sistema de salud de mi país, Bolivia. Quiero mandarles una felicitación y realmente que Dios y la Virgen siempre derrame todo lo que son sus bendiciones para que demos salud y demos salud a nuestros pacientes, a nuestra población y que todo lo que estamos nosotros haciendo sea en beneficio de los pacientes. Agradecer a Dios siempre porque cada mañana, cada día, tenemos que llegar a ver qué patología nos tocó, ayudar o curar y a veces, pues, volver a leer, volver a estudiar porque hay patologías que realmente son muy raras. A todo lo que son los seguros, caja nacional, caja cortes, caja petrolera, seguro social universitario, caja de caminos, caja de la banca privada, caja de la banca estatal, al sistema público de salud, al CIRMES El Alto, CIRMES La Paz, Colegio Regional El Alto, a todos los colegios de profesionales, odontólogos, nutricionistas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, fisioterapeutas, a lo que son los nutricionistas, a todos ellos, mil felicidades, a todo el personal de salud, a las auxiliares de enfermería que hacen que realmente todo el equipo esté unido. También, yo creo, a las sociedades científicas, importante aquello para todas las sociedades científicas, mil felicidades en este año y un puerto de 2019. Así es, doctor, estamos cerrando, yo quisiera que nos ayuden a brindar, es un gusto estar con ustedes, aquí está Ernesto, Ernesto, que está con nosotros y va a hacer un brindis con nosotros por la familia boliviana y porque la Navidad de esta noche buena, pues pase muy bien y que en 2019 vivamos realmente en un país sin discriminación y que nuestro niño Dios bendiga la cabeza de algunos que quieren eternizarse en el poder. ¡Salud! 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 ¡Challaremos! ¡Challaremos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El día miércoles estaremos con un programa, Doctor TV, no nos olviden, este miércoles, en el mismo horario estaremos ya viendo todo lo que es los preparativos para el fin de año. Muy bien. Entonces, en todo caso, amigos, también nos los invitamos a estar con nosotros ya esta semana que viene, a partir del día miércoles, viendo Televisión Universitaria y Doctor TV, su programa médico. ¡Hasta el día miércoles! Hospital Corazón de Jesús Al Pura Hemos presentado Doctor TV ¡Hasta el día miércoles!